Siguiendo con la gran cartelera del Festival Internacional Tamaulipas 2015, el pasado lunes se presentó la banda Pate de Fua, representando al país invitado, Argentina. Siguiendo con la gran cartelera del Festival Internacional Tamaulipas, teniendo como sede la Plaza Juárez, cientos de victorenses se deleitaron con las canciones de la agrupación. Pate de Fua es un grupo conformado por músicos argentinos, mexicanos, brasileños e israelitas, quienes mezclan géneros como el jazz y tango. Reporte 43.